Solón Guerrero, vicepresidente de Faganic, indicó que el sector ganadero espera crecer un 7% en 2021, apostando al dinamismo económico por ser un año electoral. El año 2020 se cerró aproximadamente en 780 millones de dólares en todo lo que es el sector ganadero. Hablamos de leche, hablamos de carne, hablamos de despojos, hablamos de pieles, exportación de ganada en pie. En los últimos 10 años aproximadamente ha habido un crecimiento anual, aún con pandemia, con todo lo que ha habido, aproximadamente entre un 5 y un 7%. Yo creo que de mantenerse todas las condiciones que hay, podemos andar aproximadamente en esos mismos crecimientos, entre un 7, 7%, 8%, probablemente por ser un año atípico, por lo que el tema de las elecciones, en la cual hay una mayor liquidez en la calle, creemos de que pueda incrementarse la parte del consumo interno y eso pudiera ayudar tal vez a un incremento adicional en todo lo que es los rubros de la ganadería. Pero en términos generales, pues yo creo que por ahí más o menos podrían darse las situaciones al menos similares a como estuvimos en el 2020. Asimismo, Guerrero mencionó que están trabajando en la capacitación de los agremiados de dicha cámara. Don Salón Guerrero, un poquito que nos hable sobre los proyectos que tienen para este año destinados al mantenimiento de las fincas ganaderas. Se está trabajando también en temas de mejorar los controles en cuanto a lo que es trazabilidad. Esperamos trabajar de la mano con el IPSA en ese sentido, que eso nos ayuda mucho para delimitar bien las fincas, ver el tema de los dueños del ganado y todo eso, más aún con esa campaña de desprestigio que hay hacia la ganadería nicaragüense, que la considero no solamente malintencionada, sino también con un gran efecto, que no lo han medido las personas que nos están atacando, un gran efecto hacia la economía del país y también para los 140.000 ganaderos y su familia. Porque no hay ni una sola finca en Nicaragua que esté en áreas protegidas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.